Música Familias usuarias, juntos les recuerda que Antes de beber el agua, hiervela o desinfectala usando dos gotas de lejía por cada litro de agua. No olvides guardarla en recipientes limpios, cerrados y con tapa, a fin de prevenir enfermedades. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021